Estamos en Iguazú, uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina y del mundo entero para pasar dos días en un entorno salvaje, natural y espectacular. Vamos a visitar las cataratas del Iguazú, pero también otros puntos de la región imperdibles como este salto que tenemos aquí a mis espaldas. Bienvenidos a un pequeño gran viaje en 48 horas. Estamos sobre el río Paraná y estamos disfrutando de la naturaleza más cruda, por decirlo de alguna manera. El río, el verde, la lluvia que cae y me encanta. Vamos a remontar unos 15 kilómetros. El nombre de Iguazú es un nombre guaraní. Toda esta zona era a lo que pertenecía. Las grandes aguas, ¿no? Las grandes aguas. Y es agua, Iguazú es grande. Bueno, Iván, bienvenido. Tenemos en nuestro frente la cascada Yassí. Yassí. Bien. Yassí viene del guaraní. Cuando miramos misiones desde el aire, todo el mundo piensa que es un lugar súper fértil dado a la vegetación que tenemos. Claro. Este para mí es uno de los mejores ejemplos para demostrar que la formación del suelo no es totalmente fértil. O sea, hay mucho quiebre del terreno. Mucho quiebre del terreno. Si uno va nada más que dos a tres metros hacia abajo, nos vamos a chocar con un suelo muy duro, con roca basáltica. Ah, mirá. Es todo roca basáltica. Que es la que vemos ahí en la pared de la cascada. Exacto. Vamos a desembarcar. La idea es caminar, explorar la zona. Vamos por acá. La importancia acá es el entorno. Miren al costado, alrededor. Aquí solo podemos venir en una lancha. La única manera de llegar es en lancha. Hablemos un poquito de los niveles de agua. Bueno. Porque acá cambia mucho. Estarriba de todo son unos 10 metros. Ok. ¿Sí? De estos 10 metros hemos llegado casi a tener 6 metros de altura donde estamos. La bolsa esa que está ahí. Escolgada. Exacto. ¿Y indica hasta dónde ha llegado el agua, Mami? Hasta dónde ha llegado el agua en las últimas crecidas. Bueno, bueno. Vamos a recorrer un poco. Eso que se escucha ahí es un tingasú. 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 Tingasú es un ave que los guaraníes lo llamaban alma de gato. Hace vuelos muy cortos y va saltando en ramas. Hola, Fini. Hola, ¿vos estás? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Cómo vas? Bien, bienvenidos. Bueno, Fini, estamos en un lugar, en un enclave bastante especial. Sí, bastante particular. ¿Por qué? Estamos justo ahora en la zona más franca que hay, es la zona de aguas internacionales. O sea, esto es de todos y de nadie. Es un doble eje que separa tres países. O sea, que acá técnicamente nadie me puede decir nada. Nadie te puede decir nada, Iván. Ni un paraguayo, ni un argentino, ni un brasilero. O sea, que puedo hacer lo que me sale de las narices. Bueno, de esta manera concluimos la primera jornada de un pequeño gran viaje aquí en Iguazú. Y mañana nos espera una de las siete maravillas del mundo moderno. Temprano por la mañana llegamos a este parque nacional de Iguazú. Marcio. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo vas? Buenos días, Iván. Este parque tiene 67.000 hectáreas en la provincia de Misiones, eco-región de la selva paranaense. Acá estamos, ¿eh? La garganta del diablo. Es impresionante. Impresionante. Todos los días no te deja impresionar este lugar. Es el placer de llegar a este punto, quedarte unos minutos y contemplar. A este horario, a la mañana están los vencejos de cascada, son aves que es el ave emblema del parque nacional. Hoy está abajo, podés ver bien la caída, el agua es clara. Cuando el río está bastante alto, cuando hay mucha agua, viene un color rojo. Es toda la sedimentación de la tierra colorada, ¿sí? Vas a ver como un mar rojo que se cae cuando hay mucha agua. Uno de los lugares más lindos de todo el planeta Tierra. Lo bueno de viajar es que puedo comprar lo que quiero, cuando quiero. Vamos a ver a Debo y a Willy, quienes saben todo sobre el mate, uno de los grandes productos de esta provincia. Hola, Debo. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué haces, Willy? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cuántos litros de mate tomás por día, Willy? Y alrededor de 4 litros. ¡Joder, Dios santo! Y acá tenemos variedades, como por ejemplo, fíjense la que está aquí en el medio, que es el método barbacoa, al fuego directo, que le da el ligeroso ahora humo o ahumado. Perfecto. Esta de aquí, esto es por ejemplo el tercer proceso de la hierba mate, que es el método de canchado. Que van a ver que tiene un poco de palos más gruesos. Eso se ocupa para el tereré. Llevar un mal mate es terrible, no te hablan nunca más. Principalmente acá, ¿moviste la bombilla? Gracias. Acá va toda tu reputación, ¿eh? Toda mi reputación. Sacamos el polvo para no tapar la bombilla. Dale, vamos. Lo que importa acá es no mojar esta parte de la hierba. Tapamos la bombilla. Sí. Para que no lean, entre aire. Una montañita que se arma, miren. A ver si me aprobas mi mate. El mate está tremendo, hermano. Está muy, y salió, pero es impresionante, ¿eh? Gracias por acompañarme aquí en Iguazú, en un pequeño y gran viaje en 48 horas. Ahora los invito a comentar el lugar que más les gustó y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.